Muchas gracias a todos, buenos días, y una vez más, gracias por atender el llamado, a nombre de la familia Tinajero, estamos muy contentos de informarles la incorporación del nuevo cuerpo técnico, encabezado por José Guadalupe Cruz, también se incorpora Ricardo Campos y Ángel Maldonado, estamos seguros que con Pepe vamos a conseguir los objetivos que nos trazamos desde el inicio de este torneo, si bien ha sido un inicio un poquito incierto y no como el que esperábamos, estamos seguros, estamos ilusionados de que vamos a reenderezar el camino y que vamos a poder pelear por los puestos en los que este club merece estar, así que Pepe, bienvenido, como te lo he expresado, estamos muy contentos y te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana que para la institución de Necaxa es muy importante y para un servidor mucho más. Antes que nada quiero agradecer a la familia Tinajero por la alta honra y oportunidad que me brindan de venir a ser parte de su institución a dirigir este histórico equipo, por supuesto a Santiago San Román, con quien tiene una gran relación de amistad desde hace mucho tiempo, tuve la fortuna de dirigirlo cuando él fue jugador profesional y bueno hoy coincidimos nuevamente en esta faceta de entrenador y directivo, tenemos una alta responsabilidad, también un compromiso muy claro con la institución y con todos sus aficionados, venimos decididos a alcanzar todos los objetivos, entendiendo que las expectativas de esta institución son muy altas y estamos totalmente preparados y decididos a lograrlas. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido, Pepe. Bueno, está claro que cuando se hace un ajuste en la dirección técnica es que probablemente las expectativas no están siendo alcanzadas, es parte del fútbol, los cambios son siempre para mejorar, se busca un revulsivo, nosotros estamos muy conscientes de ello, tenemos el material suficiente, tanto humano como infraestructura para alcanzar los objetivos. El primero y más importante es ubicarnos entre los dos equipos que irán a la siguiente fase, estamos muy a tiempo, iremos partido a partido y estoy convencido que tenemos todo el material humano para lograrlo. Sí, buenos días, muchas gracias. Bueno, la ausencia de estar en el banquillo obedece a que hay solo 18 equipos en primera división y somos potencialmente muchísimos entrenadores que aspiramos a ocupar en uno de sus sitios. Definitivamente, mi experiencia anterior con Dorados a la fecha, han pasado varios meses, se cruza por ahí el COVID que a todos nos ha afectado, pero este tiempo en casa mayormente hemos estado usándolo para actualizarnos, para informarnos, retroalimentarnos, he seguido los partidos en todas partes del mundo, he seguido con pláticas con las personas cercanas y hemos replanteado nuestras formas, tratando de darle frescura a nuestro modelo de juego, a nuestra metodología de trabajo. Así que, sinceramente, estamos con energía, con ilusión, pero sobre todo con mucho compromiso y con la clara responsabilidad de lo que hoy tenemos que defender, que es el de CAXA. Muchas gracias por tus palabras. Para mí sería fácil decir, bueno, tenemos muy poco tiempo para trabajar y entonces justifico que no podemos presentar la mejor cara de este de CAXA el próximo martes, es decir, el día de mañana en San Luis. Pero definitivamente que es perder el tiempo, nosotros estamos claros que estas pocas horas las aprovecharemos al máximo para presentar una versión muy digna, que represente a la perfección a todos los seguidores y a esta grandísima institución. Yo detecto que tenemos calidad en el plantel, que trabajaremos y modificaremos obviamente las formas, tanto en el modelo de juego como en la metodología de trabajo. Y estoy seguro que en unos días se verá una transformación que nos permita alcanzar los resultados, los cuales progresivamente nos llevarán a instalar el equipo en los puestos de calificación que merece estar. Hola, buenos días. Sí, ya hemos tenido oportunidad desde el mismo sábado por la tarde de tener un encuentro con el plantel. Hemos trabajado un poco con los que jugaron menos o estuvieron ausentes del partido anterior y con los que jugaron, hemos tratado de recuperarlos lo antes posible, pero la aproximación era bien importante. El conocimiento en ese primer encuentro fue muy positivo, nos ha dado la mejor de las impresiones. El día de ayer volvimos a trabajar un poquito más en forma, ya con el equipo prácticamente al 100%. Y bueno, la reacción y la sensación que yo tengo es siempre positiva, el equipo está receptivo, el equipo está ávido de salir de esta situación y no solamente está ávido de salir, sino comprometido para trabajar y buscar por todos los medios posicionar en el lugar que merece el Necaxa. Bueno, la primera situación todos la conocemos, se buscó por todos los medios la renovación de Memo, en esa ocasión no se pudo. De ahí llega Poncho con total merecimiento, con el total agradecimiento que la afición y todos los que trabajamos en el club Necaxa le debemos a Poncho. Desafortunadamente los resultados y el día a día nos van marcando situaciones que el fútbol tiene. Hoy tenemos que hacer un cambio porque nuestro punto de vista, este plantel, si bien es cierto que hubo muchos cambios, también es cierto que está para competir en otros puestos, en otras circunstancias, en otras situaciones. Y justo por eso se toma la decisión de hacer un cambio. Vamos a apostar por un fútbol un poquito más fresco, mucho más agresivo, mucho más valiente. Conozco a Pepe de hace mucho tiempo y por eso estoy convencido que estamos muy a tiempo de corregir la situación y de poner al equipo donde merecemos y más importante, donde trabajamos y donde planeamos para estar. Profe Cruz, buenos días. Sergio Chávez de Comentando el Fútbol y el Podium X. Bienvenido a Aguascalientes antes que nada. Profe, todos los técnicos no traen una varita mágica. Seguramente tardará en implementar su estilo, pero ¿qué estilo es el que la afición puede esperar desde el Profe Cruz? Un estilo ofensivo, un estilo conservador. ¿Y qué tanto influyó usted en la llegada del último refuerzo, Jair Pereira, que seguramente le va a ayudar mucho a esa zona defensiva que se vio vulnerable en estos últimos dos partidos? Muchas gracias por tu palabra. Sí, nosotros estamos claros que la afición demanda, los dueños, la directiva, todos esperamos mucho mejor versión de este Necaxa. No solamente en lo que es el funcionamiento, sino también en los resultados. Siempre he creído y soy un convencido de ello, de todos los proyectos de partir de orden y de equilibrio. No se es más ofensivo porque se desea, porque se anhela, porque se dice. Se dice y se tiene muy en cuenta la palabra, pero sobre todo se respalda y se es congruente con la acción. Este es el trabajo. Y el trabajo será inegociable, la exigencia al 100%. Y después la gente de Necaxa deberá un equipo, como dice Santi, que intente que sea intenso, agresivo, que busque siempre triunfar. Vuelvo a insistir, con equilibrio, con orden, compacto. Y en ese sentido les vamos a tener que trabajar mucho a los jugadores. Nuestra idea, pues porque siempre que hay un cambio, pues tendrá que haber ajustes, ¿no? Y en este sentido, las formas de trabajar en los entrenamientos, que es donde realmente se ganan los partidos, pues tendrán unos ajustes. Después, no sé si con esto te estoy contestando tu pregunta. Algo más creo que me habías preguntado ahí al final, pero no lo recuerdo. La llegada de Jair Pereira, ¿qué tanto pudo? Ah, perdón, es cierto. Sí, creo que como en todo proyecto, las decisiones tienen que ser consensadas. Y evidentemente, Santiago, San Román y un servidor, platicamos sobre la incorporación de Jair. Jair, coincidimos plenamente contigo. Es un jugador con mucha experiencia, con muchas batallas jugadas, que tiene un liderazgo importante y que al vestidor seguramente le vendrá muy bien. En ese momento tiene una situación ahí de salud que le impide incorporarse al 100% al plantel, pero lo recuperaremos pronto y será importante, como todos los demás, sin excepción.